o pasamos a desmontando a la otra derecha de esa sección donde os traigo como siempre un vídeo un discurso un texto o cualquier tipo de contenido que considero bajo mi criterio que contiene elementos de la extrema derecha porque os traigo a David Santos pues porque la semana pasada analice un vídeo suyo en el cual yo de manera totalmente intencionada escarbe ahí un poquito donde quizá no siempre es bueno escarbar y se ha picado un poco David que has picado y te has picado las dos cosas me hace un montón de gracia me hace un montón de gracia porque yo muchas veces reacciono a gente a youtubers a creadores de contenido de extrema derecha y la inmensísima mayoría no me han entrado al trapo como yo como yo quería y como yo como yo pensaba han sido respetuosos han buscado argumentos han buscado la forma de confrontarme e incluso llegar a bueno no voy a decir insultarme ni falta más respeto porque es mentira pero así a intentar dejarme por los suelos con adóminens y con falacias pero de una manera sutil y yo creo que David Santos no es de esos yo creo que David Santos es de los que se van a poner a insultar y a faltar al respeto gratuitamente y chicos con un puñetero kamikaze ha sido la mejor tarde de mi vida no puedes hacer una idea de lo que yo me he reído viendo esta reacción a nuestro vídeo o sea es que ha sido ha sido brutal ha sido ha sido brutal como además se mete en todos y cada uno de los charcos que le voy poniendo en el vídeo y todos e incluso él hizo un vídeo muy visceral y muy emocional cargado de ironía y de sarcasmo y de falta de respeto contra jenny hermoso y las jugadoras de la selección femenina de fútbol y yo entré en su marco de debate con el tema de las bajas audiencias y el tema de estas tonterías que en verdad no hacen más que darnos la puñetera razón porque evidentemente es que la selección femenina tenga una baja ofiencia es culpa del machismo estructural imperante y culpa de las dinámicas injustas del mercado y del hecho de que el fútbol masculino concretamente el Real Madrid y el Barça y los grandes partidos son los que lo chupan todo y así es imposible que el fútbol femenino o el resto de los deportes puedan crecer y el tío me ha entrado al trapo el tío es que sin querer me ha dado la razón en prácticamente todo ha sido ha sido increíble y además esto que alguien se pica contigo intenta convencerte de que no se ha picado pero se nota que sí ay dios mío no voy a poner se ha tirado hora y media más de hora y media reaccionado a nuestro vídeo hora y media macho hora y media yo lo he visto todo a un trozo me he saltado él llega a decir algún momento suélteme el brazo y yo me suélteme el brazo tío hora y media por supuesto me dice de todo me dice hasta vamos que me duche que me corte el pelo me dice de todo el poco contenido del que he visto que suponía que va a ser todo una reta y la de puñeteros insultos es como ya lo tengo tío es cuando la gente me pregunta que en la extrema derecha ya está esto esto una performance sobreactuada y esforzada visceral y emocional en la que me dedica a faltar al respecto sin ningún tipo de dato esto es david santos que había yo en un momento del vídeo le digo es que tú te crees de verdad que en 10 a 20 años para estar orgulloso de eso se nota que no porque ha fundado un periódico que se llama la bandera y te está intentando orientarse porque yo creo que se da cuenta de que no va a poder vivir de de falta al respecto toda su puyente la vida pero bueno todo se ha dicho sí que es verdad que hay un trozo donde se lo toma un poquito más en serio pero aguantó pero llega un momento que vamos le pierden las formas así que no no voy a poner ahí no no voy a poner y media voy a poner 30 40 minutos y dado que es una reacción a la reacción lo voy a parar mucho menos porque evidentemente en la parte en la que ponen nuestros vídeos no voy a pararlo así que nada vamos a ello que yo creo que va a ser muy interesante que tiene que avisando por si no lo conocéis vamos a dedicar a reaccionar a cosas a hacer vídeos hablando de cosas y en general yo creo que lo que lo identifica es su antifeminismo aunque es verdad que habla un poco de todo este tío no sé si os acordáis que salió que habían denunciado habían detenido a un chico que estaba en una mesa electoral y había impedido que alguien quiere votar a podemos votar a porque tener el técnico abocado pues bueno es este vale gracias terrenota por el like muchas gracias vale escúchame a ver cómo te llamas bueno tú como te llames rectifica eso porque a mí nunca me han detenido de acuerdo entonces no vayas por ahí diciendo que a mí me han detenido porque a mí no me han detenido de acuerdo a mí no me han detenido por lo de la mesa electoral vale así que por lo menos si os hacéis llamar al descubierto que por lo visto vosotros hacéis un tipo de periodismo de investigación y que vais a decir cosas que otros no dicen y vais a reaccionar o a decir algo por lo menos tened un mínimo de noción de lo que estáis hablando porque es que a mí no me ha detenido nadie a mí no vinieron a detenerme en ningún momento de acuerdo a mí yo me llamaron y yo fui a declarar pero a mí no me han detenido por ese por ese motivo me entiendes o sea yo no he estado privado de libertad ni nada por el estilo vamos no sé lo dijimos en su momento ya por ahí lo ponéis condenado a un año de cárcel por impedir votar a un apoderado de unidades podemos un influencer pues es esta persona vale ya salió a la luz pública todo este tema y bueno gracias a vosotros esta persona es bastante controvertida por lo que dice vale aquí varias cuestiones cuando yo digo que te han condenado o detenido evidentemente David no me refiero a que hayan entrado los SWAT ni te hayan esposado ni te hayan privado de libertad nunca hemos dicho eso incluso cuando informamos de la noticia en su momento no dijimos eso en ningún momento y yo cuando digo aquí la palabra detenido no me refiero a esto si tú consideras que he dado que he dado esa imagen de querer decir esto evidentemente lo rectifico no no te detuvieron no te esposaron ni te privaron de libertad evidentemente esto no es así ni lo diremos en ningún sitio por eso por eso no te preocupes vale entiendo que ahí les finio con esto porque es una cuestión personal no tengo ningún problema en rectificarlo pero vamos que no quería decir esto este vídeo en concreto va sobre todo el tema de Jenny Hermoso la futbolista que fue bueno denunció a Luis Rubiales el presidente de la federación española de fútbol por un pico que le dio según Jenny Hermoso de manera no consentida y bueno eso ha llevado a un escándalo brutal y bueno parece ser la punta del iceberg de bueno del hecho de que las futbolistas las mujeres en este deporte o no lo han pasado muy bien pero qué mierda es esta tío se está yendo el tren se va el tren en el nivel 3 Zoro haz algo Zoro tío Zoro por favor ayúdame no lo puedo poner en grande pues si no no se ve mira Zoro me ha ayudado gracias Zoro a ver es que si lo pongo en grande no se va a ver bien a ver chicos tenéis que entender una cosa por favor no podéis entender estáis viendo dónde estoy o sea os podéis hacer una idea de cómo tengo montado el portátil con una pantalla secundaria o sea Lipe 10 suscripciones o sea si de hecho es un poco raro está interactuando con el chat evidentemente es un poco raro porque no es no es su setapa habitual imagino que está de viaje o lo que sea pero no es su setapa habitual entonces a lo mejor pues no lo ve bien o lo que sea pero vamos sin más no me pidáis mucho en serio de verdad gracias Lipe hemos pasado hemos pasado o sea es que no sé esto si lo voy a poner más grande mira lo voy a poner más grande no se va a ver el chat tío no se ve el chat Usted es tonto porque es comunista o es comunista porque es tonto de todas maneras es que han hablado de mí pero si no dicen nada si esto dura cuatro minutos tío diferentes conductas por diferentes abusos el seleccionador también ha sido imputado por presunto acoso en fin es una cuestión compleja de hecho el equipo femenino de la selección española de fútbol está también en medio de una protesta bueno es un tema que trae cola pero a Luis Santos le parece todo un minuto fatal está todo muy mal y esto no hay que hacerlo así ¿por qué? pues bueno porque patatas porque patatas con jamón aderezada de ketchup así que no lo voy a poner entero lo voy a poner hasta el minuto 11 ¿vale? lo voy a poner también a cámara rápida como siempre para que pase un poquito más rápido no lo hago para reírme de él como han dicho por ahí algunas personas en otros vídeos sino que bueno es habitual hacerlo para que pase más rápido claro sí yo creo o sea la persona que dices que lo comentó en un vídeo la persona que no decía que no veía mucho YouTube y que no entendía por qué se le aceleraba ¿no? a esto dices todo el mundo acelera en los comentarios la persona que le avisas porque si no como tilata si le das el tiempo yo no, yo no, yo no, yo no solo ponerlo más rápido voy a te dar una noticia, no sabía que tú no, pero mucha gente lo hace muchísima gente lo hace, lo de acelerar el vídeo que decir, si tú no lo haces pues no pasa nada, no hay ningún problema te lo permitimos por ahí decir, revisando siempre con el vizu un bien clarito sí, bueno, tampoco es el único que hace eso, mucha gente pone el vizu en pantalla o sea, nada que objetar o sea, no me parece tanto una mala idea ni que se ponga ningún problema al fin y al cabo ganan dinero si no se está poniendo más rápido ahora ¿no? no, 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 soy yo soy yo que puse la reacción en aquel momento en cámara rápida y la estoy poniendo ahora entonces por eso lo veis como el vídeo nuestro lo veis el doble de rápido pero no es porque lo haya puesto rápido sí, sí o sea, era este señor sí, era este señor, era este señor y era este señor, era este señor este señor es un héroe, es un héroe o sea, hoy es un delito, mañana será una condecoración ya lo vais a ver, ya lo vais a ver una suscripción y llego al nivel 7 venga chicos aquí está haciendo referencia evidentemente al tema de por lo que se le condenó por el tema de impedir votar a una persona con el DNI caducado que bueno, me extraña un poco que pusieras un poco de objeciones al principio y ahora consideres que eso está bien hecho que te mereces una condecoración por eso pero bueno, no voy a entrar ahí vale, cada uno hay que, cada uno con su conciencia dicho sea de paso, yo no impediría a un votante de Vox con el DNI caducado, votar vamos ha dicho Zoro que si llegamos al nivel 7 va a hacer una locura aquí pues oye, son bastante, sí, bueno, son bastante educados pero mira como, mira como, ¿eh? son educados pero sí, bueno, yo, pues no sé si conocéis a este que, bueno, sí, este que que tal, igual, sí, vamos a verlo yo no sé si es que son educados o es que les falta un poco de carisma yo creo que va a ser eso, ¿sabes? pero bueno, ahí está en Spanish Revolution este, bueno, pues uno tiene mucho pelo y el otro pues tiene poco, ¿sabes? o sea, son una pareja ideal, ¿sabes? es, bien, pues oye, tiene más barba que yo, eso también es verdad a ver, César lo que es del César es que me llama mucho la atención que me acuses a mí simplemente yo el tema de de sacar a relucir el tema de la denuncia yo lo dije por situar a mi audiencia porque la audiencia mía supiera quién eres oye, si acordáis de esta noticia pues fue este chico, sin más si hasta a ti mismo te parece bien lo que has hecho no veo ahí el problema entonces me llama la atención esto y que además seas una persona como que falta un montón de respeto que llamas ridículas amargadas de todo a las jugadoras de la selección femenina y yo por decir esto me dices que voy con inquina que voy como con pinchando y metiéndote que si yo tengo mucho pelo y el otro muy poco eso no va eso no va con segundas me parecía que empezaba muy educado y digo poco poco va a durar acaba de empezar se va hinchando como un pez lobo y se va llenando de veneno también Adrián más vídeo de hora y media igual a 5 días desmontando nada, que va cuando llevemos 30 minutillos de vídeo este como mucho lo quitaré chicos ahí Chimo Ferrer ha regalado una suscripción y ahora es cuando viene Zoro y pasa al nivel 7 dice son Gin y Jan vamos a ver vamos a ver vamos a ver si la educación les dura todavía o no les dura yo no me acuerdo ni siquiera lo que dije en este vídeo pues nada vamos a poner el vídeo y lo vamos comentando ya vamos hablando de que no esto no va de argumentos ni de datos ni de nada esto va de intentar analizar el discurso de esta persona que es compartido por lo que se suele denominar la manosfera bueno conjunto de influencers que defienden la manosfera un modelo de masculinidad un machicito machismo búscalo en Google no te voy a explicar lo que es la manosfera y atacan mucho a cualquier representación del mundo feminista vale así que nada vamos a ello empiezan fuerte empiezan fuerte las ridículas estas quiero que desaparezca la selección femenina de fútbol segundo 15 del vídeo sí sí quiero que desaparezca la selección femenina de fútbol ojo porque las afirmaciones categorías que hace este señor nada más empezar el vídeo van a decidir su turno quiero que desaparezca la selección femenina de fútbol son unas ridículas ojo ahora veremos si la misma van a de medir de todas las tonterías que va a decir sobre la selección femenina de fútbol se las aplica a él mismo o a la selección masculina vamos a verlo vamos a verlo es un vídeo de reacción de sus directos por cierto por encuadrarlo porque es que de verdad están todo el santo día liándola están todo el santo día dándole espectáculo que tienen cansadísimo de la vida por eso quiero contribuir en que la gente les coja el mismo asco a la selección femenina de fútbol bien aquí tenemos una pequeña cronología pobrecito David Santos que la selección femenina de fútbol le está cansando le está cansando no le viene mirada a David Santos a la selección femenina vaya por Dios si me está cansando ¿sabes por qué me está cansando Jay Bopper silencioso? me está cansando pues porque es que nos han estado prácticamente un mes dando la matraca a todas horas chicos pues ya que quieres que te diga pues si llega un momento en que cansa ¿sabes? o sea llega un momento ya en el que cansa ¿qué quieres que te diga? o sea llega ya un momento en el que se vuelve ya demasiado repetitivo el tema de la selección femenina y creo que cualquier persona que tenga un mínimo de coherencia compartirá conmigo que lo que se está dando con lo de la selección femenina de fútbol es completamente ridículo pero completamente ridículo pero bueno chicos pues si pobrecito si me cansa en este país hay libertad de expresión y a mí pues me cansa la selección femenina de fútbol y me encantaría que desapareciera si ¿cuál es el problema? a mí también me encantaría que desaparecierais vosotros dos por ejemplo o todos los que pensáis como vosotros que desaparecierais de la faz de la tierra no tendrían ningún tipo de problema no pasa como se ha ido hinchando ¿no? en vez de ahí diciendo pues sí, pues sí pues sí y acaba reventando bueno nos han llevado Jay y Bob el silencioso por cierto grandísimos personajes del cine que aparecieron en Clerks si no me equivoco tal cual eh son hipergraciosos por cierto ojalá ser Jay y Bob el silencioso ay Dios mío es muy gracioso porque ahora dice que quiere que desaparezca la selección femenina pero luego más adelante dice no no me parece muy bien que si está la selección femenina está todo el rato contradiciéndose se le ve nervioso al chico es normal yo cuando si dijera tamaña sarta de tonterías una tras otra también me pondría me pondría muy muy nervioso y acaba diciendo bueno aquí libertad de expresión y digo que ojalá desaparecierais vosotros y toda la gente que empieza como vosotros a mí eso me ha chocado eh libertad de expresión sí pero ojalá desaparecierais todos cabrones entonces eso técnicamente me deja sin libertad de expresión a mí ¿no? ay Dios mío va ay santo mira si no fuera por el tema de por el tema de la selección femenina tú no habrías podido sacar los 200.000 vídeos ni tú ni el resto de la gente que ha sacado vídeos con este tema si habéis contribuido a ello para empezar que los medios hablen una y otra vez del tema de la selección femenina de fútbol no es culpa de la selección femenina de fútbol punto uno es porque genera audiencia es el mercado amigos os lo decís mucho y punto dos pues si no paráis de alimentar al monstruo no paráis de alimentar la situación haciendo vídeos y otro y además tú tú que hiciste un vídeo pegando puñetazos en tu cuarto precisamente a raíz de este tema pues si tan harto estás joder hombre que hagas uno o dos vídeos lo entiendo pero vamos es que habéis sido muy pesados muy pesados y a mí no me parece mal que hagas vídeos de esto pero hombre luego no te quejes de que es que está por todas partes y sin embargo aunque se esté hablando mucho del tema de la selección femenina se habla muchísimo más del fútbol masculino y del Real Madrid y del Barça se habla muchísimo más de otras cuestiones lo que pasa que claro como no estás acostumbrado te lo han robado todo te han robado la hombría a Luis Santos ay Dios mío Dios mío no voy a desaparecer a Luis Santos eso sí no te voy a reaccionar a más vídeos yo creo que ya has picado en mi trampa ya te he utilizado te estoy utilizando para lo que quería después de esto sigues en tu casa pegando puñetazos y me sigues llamando Jay y me voy silencioso bueno Jay y yo entiendo que es Juanfran que por aquí decís en el chat que desaparecimos 26 millones de españoles como dijo su referente del ejército sí es una idea que tiene un fin similar que es que no estemos aquí la gente que pensamos diferente ay en fin no vamos a seguir que tiene su ojito es que es increíble no sale absolutamente nada sí por querer yo puedo llegar lo que quiera si yo puedo creer pues vamos a lo que cada uno puede querer lo que le da la gana si llegamos al 8 si llegamos al 10 te doy la taza oscura para ti claro por lo que sea clase de analizar de la última polémica de la selección femenina de fútbol dice bueno acaba de entrar en Twitter y ves a Montse Tomé que es la nueva seleccionadora de la selección femenina de fútbol en lo más alto de las tendencias aquí viene un resumen con todo lo ocurrido el viernes pasado la futbolista campeona del mundo publica un comunicado diciendo que los cambios en la Real Federación Española son insuficientes y que no van a ir a la selección dos en la Real Federación Española publica un comunicado tres días después diciendo que ya están haciendo cambios aunque de momento hay pocos tres Montse Tomé es presentada ayer con seleccionadores y convoca prácticamente a todas las futbolistas que se dejaron a ir el viernes pasado Jenny Hermoso no está convocada cuatro las futbolistas no pueden negarse a ir a ser convocada porque podían ser sancionadas podían tener una sancionada entre tres mil y treinta mil euros y una suspensión también de la licencia para poder jugar al fútbol y no van a la llamada de la selección española así entonces ellas han dicho no, no, no llaméis nos echamos a la selección y la Real Federación Española de Fútbol ha dicho ok, pues te vamos a convocar cinco las futbolistas y Jenny Hermoso publican un comunicado en contra de la convocatoria ahora mismo están presentándose a la convocatoria para evitar sanciones pero se nota que es contra su voluntad así está el futuro a ver ¿qué tienes que decir? vale, hasta aquí no he hecho ninguna mentira vale, esto bien, bien, bien vamos bien Kiko, Fran muchas gracias vamos bien, vamos bien hasta ahí no he dicho ninguna mentira y para que veáis incluso hasta he dado datos tú estabas diciendo que yo iba a hacer una crítica sin ningún tipo de datos tú no has dado ningún dato solamente has dado un dato de un problema judicial que yo tuve y encima lo has dado mal porque te lo has inventado porque a mí nadie me ha detenido y yo aquí he dado datos de las sanciones que podían tener si no se hubieran presentado a la convocatoria de la selección española ¿veis la diferencia? ¿podéis comprobar la diferencia entre David Santos y Jay y Bob el silencioso? el rey de la tergiversación yo cuando digo al principio del vídeo que este vídeo no vale datos y de argumentos es porque tú en ese vídeo tú en ese vídeo no das absolutamente ningún dato ni ningún argumento me estabas refiriendo a ese vídeo me estabas refiriendo a ese vídeo y me estabas refiriendo en concreto a lo que vas a hablar sobre el tema de las audiencias etcétera que hagas un relato de los hechos en base a un tuit de lo que ha sucedido con la selección no tiene nada que ver quiero decir tú estás leyendo una noticia y luego vas a ofrecer se supone que tu postura sobre la noticia y luego argumentos y datos que apoyan esa premisa a eso es a lo que yo me refiero que leas que leas una noticia es como bueno claro pero eso no son datos esos son los hechos que han pasado y luego vienen los datos y los argumentos que es lo que tú no presentas por ningún lado por eso yo digo al principio del vídeo que esto no va a datos y argumentos lo que yo quiero demostrar con ese vídeo y que voy a demostrar con este es que tu contenido es bazofia es que tu contenido se basa en pura visceralidad en pura reacción en pura performance ya está ya está que tus vídeos consisten en sobreactuar y esforzarte en demostrar que estás súper enfadado en faltar al respeto y ya está por eso digo es que no hay nada que demostrar me da igual el tema de las audiencias me da igual el tema de lo que ha pasado con la selección femenina lo que vengo a demostrar es que tú coges un hecho que sí que lo han leído bien perfecto y que en base a eso te montas un discurso sobreactuado que no va a ningún lado y es lo que yo tacho de una performance digna de un espectáculo circense y de ahí que te diga en un momento dado que me parece que lo que estás diciendo es actuar como un payaso y no te llamo payaso a ti te lo digo al principio y luego lo rectifico por una cuestión muy sencilla que es porque sé que sabía que ibas a saltar porque ni siquiera te has mirado el vídeo ni siquiera te has mirado el vídeo primero o sea es que es que es increíble es que es increíble macho gracias Zoro gracias Zoro muchísimas gracias claro tío o sea es claro hasta ahí yo no he dicho ninguna mentira venga vamos a continuar analizando el vídeo venga no es un relato suyo está reaccionando a un tuit de una cuenta de Twitter que te pongas tenso David por Dios que suele explicar cosas cuáles suele explicar cuáles palabras tendencias te explica por qué vale te has hecho una cuenta que yo diría que por comentarios que ha hecho y por cosas que ha dicho es bastante escorada la izquierda ha hecho un relato pormenorizado del suceso que David Santos se propone a se dispone a criticarte aquí nada y lo ha hecho todo bien no hay nada que decir vale las seleccionadoras antes de ser tira y afloja de la selección con esta acción que podrían recibir finalmente decidieron ser convocadas aunque un poco a regañadientes porque ya se están protestando por el tema este de rubiales y cómo se ha tratado esta cuestión y demás y también puede considerar que tiene que haber ciertas mejoras dentro del fútbol femenino consideran que son injustas y muchas de estas denuncias las podéis ver a través de redes sociales que tienen que ver con cierto trato con cuestiones laborales incluso no voy a estender aquí porque es bastante largo pero bueno yo creo que está saliendo ¿qué tal? ¿qué tal? es algún tipo de de lore con tu comunidad pero yo ¿qué estoy haciendo aquí? Juanfran no tengo ni muy claro el de montar pero ¿qué estamos haciendo aquí? es que este tío se va a ofender muchísimo porque le llamo no le llamo a él sino a lo que está haciendo de ser un payaso y después de hacer esto luego el tío me va a decir más adelante no pero ponte a debatir conmigo hombre me voy a poner a debatir conmigo y te vas a poner a hacer eso ay por favor Dios mío claro yo he acostumbrado a gente como Sergio como un tío blancotero me he mal acostumbrado ay por favor qué risa qué risa una cosa no te voy a negar David me haces reír eso mira tío chapo me haces reír me haces reír nada de ahí vamos a seguir te aburres pero te lo tragas entero pero bueno vale lo tragas entero ¡Suscríbete!